La Seferita de la Esperanza presentan el sorteo floto. Hola amigos, que alegría saludarles hoy viernes 2 de marzo de 2018, son las 2 y 1 minuto de la tarde. Y comenzamos con la jugada millonaria de Pega 3. Primer número ganador es el 02. Segundo número 79, tercer y último número 54, repito, 02, 79 y 54. Ahora preparen su boletito porque juntos vamos a multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número ganador, primer dígito 2, segundo dígito es el 6, primer número premiado 26, segundo número favorecido, primer dígito es el 1, segundo dígito es el 5, segundo número premiado 15, repito, 26 y 15. Ahora juntos haremos de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia Loto. Pero antes como pueden ver en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0, al 9 y en esta segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0, al 9. Conozcamos rápidamente el primer dígito para esta tarde, muchísima suerte a todos porque este es, atentos, el 9. Segundo dígito es el 3, número ganador de la diaria 93 con su símbolo de sueños cartero, en el cuadro del cuerpo representado por el muslo izquierdo, carta astrológica Géminis. Otros números relacionados son el 43 y 01, ahora conozcamos el número ganador para más uno, atentos, porque este es el 7, repito, número ganador de la diaria 93 cartero y para más uno es el 93 más 7, muchas felicidades, gracias a todos por su fiel sintonía, que tengan una linda tarde. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.